Si le gusta la raza de perro ovejero alemán, disfrute de esta nota. Este es una exposición por el torneo nacional, viene gente del torneo regional que hacemos nosotros, que es del Norte Grande, que tenemos a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Corrientes. Nosotros formamos un grupo que se compite entre sí. Después tenemos los torneos nacionales y tenemos torneos que le dicen interagrupaciones, o sea que siempre hay eventos dentro del ovejerismo. Para quienes no están en el tema, ¿en qué se compite o qué se evalúa? Bueno, esto es una competencia de belleza donde se presentan los ejemplares y sacan los mejores ejemplares de la raza. Me contabas fuera de cámara que cada miembro de este grupo tiene una función especial. Sí, exactamente. Ahora, por ejemplo, voy a colaborar con Don Tito en la parte de adiestramiento. Estuviste también en lo que es prensa y difusión. También, también. Cada uno tiene su rol, su función, pero sobre todo somos un lindo grupo y un grupo de amigos. Te voy a pedir que se presente y nos cuente qué hace un ayudante de pista. Bueno, yo soy Carlos Rojas, represento a Santiago del Estero. Soy habilitado de adiestramiento, tomo exámenes de adiestramiento en toda la región. Y el ayudante de pista tiene que llevar, controlar el tatuaje que lleva el perro en la oreja. Tiene que ir llamando a los distintos ejemplares de acuerdo al catálogo, al número, para que se presenten. Tiene que ayudar en la parte de hacer los tiros, para probar que el perro no tiene miedo, problema de temperamento. Tenemos que formar un grupo que el perro tiene que pasar entre el grupo sin asustarse, sin atacar a la gente. Tiene que ser prácticamente inadvertida la gente. El perro tiene que pasar sin ningún problema entre medio de la gente, no tiene que demostrar ni temor ni agresión. Le pido 20 segundos para una síntesis final de esta entrevista. Sí. Bueno, agradecer a toda la gente que viene, sobre todo a Corrientes. Nosotros también, cuando nos toca, tenemos que ir viajar nosotros. Agradecerle al juez, el señor Maggi, que vino con otra función, que también es del ovejerismo, que es la selección de cría. Y tuvimos la mala suerte que el juez que tenía que juzgar, que es el doctor Berrone de Corrientes, falleció la mamá. Así que él se hizo cargo de la exposición y el que lo suplanta, Jorge Maggi, es un técnico. Él forma parte de la comisión de crianza de la Argentina, digamos.